Ayer me dijeron Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí DJ Jorge Guerrero En mí no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Ya se va y no volverá Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor Cuando tengas un amor No juegues con él Porque llega el día que cambie Y ni cuenta te des Y lo que pasará Tú ya lo sabrás Ya no te enterrán Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero Que te quiero Y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso De lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Como son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú Entre tú y yo Tú Eras en mi vida Lo que yo soñé Eras tú el ángel Que yo adiviné Y nunca pensé Y nunca pensé Que fueras así Hoy de mi cariño Ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho Sin antes pensar Sin antes pensar Que yo te quería Que mi corazón Que mi corazón Era solo tuyo Y con nuestro amor Y con nuestro amor Fuimos tan felices Siempre los dos Siempre los dos No Ya no quiero nada Nada de ese amor Que me diste tú Sí Este es mi destino Y me duele tanto No quiero tu amor No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Que nos acosen Que nos acosen Que sigan diciendo Que todo lo nuestro No quiero No quiero nada Si nos queremos Así lucharemos Por nuestro cariño No debes llorar Deja que sigan diciendo Que hablen, critiquen Todo el amor que yo te doy Deja, no sigas llorando No sigas sufriendo Es porque no saben lo que es amar No llores corazón No quiero verte triste una vez más Se fue y solo el triste te dejó Cuando más le entregabas tu amor No llores corazón No quiero más sufrir por ese amor Si sabes que se fue y no vendrá Otro amor se la llevó Ya no debo llorar Por perder a una grata Que le di mi cariño Le entregué el corazón Y me traicionó Y me traicionó Se fue y me dejó Cuando más la quería No la puedo olvidar Y aunque quiera evitar Termino por llorar Préstame tus manos Mírame a los ojos Y seca ese llanto Y se cae ese llanto Y se cae ese llanto Que me hace sufrir Si tú ya lo sabes Que yo soy tan tuyo Y lleno de orgullo Me siento de ti No dejes que el celo Ni que el egoísmo Tieren al abismo Nuestro gran amor Si amor como el nuestro Merece la gloria Porque es una historia Porque es una historia Porque es una historia Que no tiene fin No, no dudes de mi amor Es lo que pido por favor Me ofendes al pensar Que yo pudiera traicionar La fe que con cariño Depositas al besar Y al acariciarme Ven Y arranca de tu mente Esa negra sensación Si acaso es necesario Partirás mi corazón Y entonces hallarás Que solo tú vives en él Tú vives en él Solo tú Sigue diciendo que siempre La culpa la tengo yo Sigue creyendo en tu orgullo Nunca se te quitará Pero nunca digas Que por mí Que por mí Todo lo acabó Rompes mi amor en pedazos Sufres igual como yo Dile 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 Que perdí tu cariño y estoy solo en el mundo, busco en bocas ajenas ¿Quién olvidarte me ayude y olvidar lo que tuve cuando tú eres mi reina? ¿Cómo quieres que te deje sin siquiera preguntarme lo que hay en mi corazón? ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Si hay cosas inolvidables, momentos inarrancables, hay historia y hay amor Recapacita y comprende que si yo he tenido errores no es para decir adiós Hay cosas que entre los dos son imborrables El paseo por las calles, nuestros besos en el cine o en la mesa de un café Las tardes en que la lluvia nos acosaba Con una sola sombrilla uniendo nuestras mejillas Nuestro aliento y nuestro amor ¿Cómo pides que se arranquen como hojas del calendario lo que pasó entre los dos? Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir DJ Jorge Herrera Te agradecer Gracias.